Yo soy un jugador. Decidí acompañar a la compañía E en la primera oleada. Una vez tomé la decisión de acompañar a las primeras tropas de asalto, intenté convencerme a mí mismo de que la invasión sería pan comido y de que toda la historia del muro occidental impenetrable no era más que propaganda alemana. Subí a la cubierta y eché un largo vistazo a la cabeza más lejana costa inglesa. La isla se desvanecía en un resplandor verde pálido que me tocó la fibra sensible, de modo que me unía a la legión de escritores de cartas de despedida. Mi hermano heredaría mis bodas de esquí y mi madre podría invitar a alguien desde Inglaterra para que la acompañara. La idea era repugnante y decidí no enviar la carta. La doblé y la metí en el bolsillo de mi chaqueta. El desayuno inmediatamente anterior al desembarco se sirvió a las 3 de la mañana. Los chicos de cocina del USS Chase, de inmaculada chaqueta blanca, sirvieron tortitas, salchichas, huevos y café con un celo y atención inusuales. Pero los estómagos previos a la invasión estaban preocupados y la mayor parte de sus nobles esfuerzos quedaron en los platos. A las 4 de la mañana se nos reunió en la cubierta superior. Las barcazas se balanceaban colgadas de sus crúas esperando ser descargadas. 2.000 hombres formaban un perfecto silencio a la espera del primer rayo de sol. Lo que quiera que pensaran parecía una especie de letanía. Yo permanecía en pie también en silencio. Pensé un poco en todo, en campos verdes, nubes rosadas, ovejas pastando, en todos los buenos momentos. Y también en conseguir las mejores fotos que pudiera del desembarco. Ninguno parecía en absoluto impaciente y diría que a nadie le habría importado permanecer así, en la oscuridad, durante un buen rato más. Pero el sol no tenía forma de saber que este día era distinto a los demás, y siguió su horario habitual. Los de la primera oleada comenzaron a abordar su barcaza, que descendió hasta la superficie del agua como un ascensor a cámara lenta. El mar estaba encrespado, y todos quedamos empapados antes incluso de que la barcaza se separara del buque nodriza. Estaba claro que Eisenhower no conseguiría guiar a su gente a través del canal con los pies secos, ni con nada seco en realidad. Los hombres empezaron a vomitar al instante, pero esto era una invasión cuidadosamente preparada, y en la que primaba la buena educación. Se habían puesto bolsas de papel al efecto. Pronto las náuseas se aplacaron. Yo imaginé que estábamos ante la madre de todos los días desde la historia. La costa de Normandía estaba a un millas de distancia, cuando oímos el primer zumbido inconfundible. Nos agachamos, cara a la mezcla del agua y vómito que cubría el piso de la barcaza, así que ya no vimos más la cada vez más cercana orilla. La primera barcaza, que ya había descargado sus tropas en la playa, se cruzó con nosotros de camino al chase. El piloto, un negro de sonrisa feliz, nos saludó con el signo de la victoria. Ya había luz verde. Ya había luz suficiente para hacer fotos, así que saqué mi primera cámara Contax, con su protección de hule. El fondo plano de la barcaza, embistioso, sobre un suelo francés, y el piloto hizo descender la compuerta de acero. Ahí, entre grotescos obstáculos de acero que erizaban el agua, se extendía una fina franja de tierra cubierta de humo. Nuestra Europa. La playa Isirre. Mi bella Francia. Se ofrecía sórdida y poco acogedora. No tardó en aguarme el regreso una ametralladora alemana que pronto comenzó a privillar la barcaza. Los soldados se sumergieron hasta la barbilla. El agua por la cintura. Los fusiles de asalto listos para disparar y los obstáculos y humo de la playa como trasfondo formaban una escena perfecta para el fotógrafo. Me detuve un segundo en la pasarela con intención de tomar la primera foto seria de la invasión. El piloto, con una comprensible prisa por salir de allí pitando, pensó que estaba sufriendo una incomprensible inseguridad y me ayudó a decidirme con una patada muy bien ajustada al culo. El agua estaba fría y la playa quedaba a más de 100 metros. Las balas abrían pequeños huecos en el agua a mi alrededor. Intenté alcanzar el primer obstáculo de acero. Un soldado se cobijó tras él y a la vez que yo. Y por unos minutos compartimos ese refugio. Él le quitó el impermeable al fusil y comenzó a disparar sobre la playa humeante sin esforzarse demasiado en apuntar. El sonido de su fusil le dio el coraje necesario para avanzar y me dejó el refugio para mí solo. Ahora tenía medio metro más de espacio y me sentía seguro como para hacer fotos de los otros muchachos que se escondían como yo. Era todavía muy temprano y había poca luz para obtener buenas fotos. Pero el gris del mar y el cielo volvieron muy eficaces a los muchachos que seguían esquivando balas desde los surrealistas obstáculos frutos de los cerebros a los que Hitler había encomendado diseñar medidas anti-invasión. Terminé mis fotos. El agua se sentía helada bajo los pantalones. No muy convencido intenté salir detrás de mi escondrijo de acero pero en cada intento una ráfaga me perseguía. 50 metros más adelante asomaba por encima de la superficie uno de nuestros vehículos anfibios medio quemados. Decidía que ese sería mi próximo parapeto y calibré la situación. Mi elegante chubasquero que ya pesaba en el brazo no tenía mucho futuro. Lo tiré y salí en busca del anfibio. Llegué a él abriéndome paso entre cadáveres flotantes. Me detuve para tomar unas pocas fotos. Y luego reuní fuerzas para flanqueza para dar el último salto hasta lo que es la playa. La orquesta alemana atacaba ahora el tema con todos sus instrumentos. Yo no encontraba hueco entre las balas y los obuses que barrían los últimos 25 metros hasta la orilla de la playa. Me quedé detrás del anfibio repitiendo una frasecita en español que había aprendido en los días de la guerra civil. Es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. La marea estaba subiendo y el agua ya empapaba la carta de despedida que llevaba en el bolsillo de la chaqueta. Llegué por fin a la playa escudándome los últimos dos soldados. Me tiré boca abajo y toqué con ella la arena de Francia. Besarla no me apetecía en ese momento. Jerry tenía todavía mucha munición y yo deseaba fervientemente que me tragara la tierra y salir un rato después. Las posibilidades de que aquello ocurriera eran cada vez menores. Giré la cabeza y me encontré nariz con nariz con un teniente que había estado sentado a mi mesa la última noche de póker. Me pregunto si sabía lo que él estaba viendo. Le respondí que no y que no creía que pudiera divisar mucho allá más de mi cabeza. Te voy a decir lo que yo veo, me susurró. Veo a mi madre en el porche de mi casa saludándome y agitando mi póliza de seguro. Saint-Laurent-sur-Mer debió de haber sido en tiempos un destino de vacaciones gris y barato para maestros de escuelas franceses. Pero hoy, el 7 de junio de 1944, era la playa más fea del planeta. Estábamos agotados por el mar y por el miedo y nos tumbamos en una estrecha franja de arena húmeda entre el agua y el alambre de espino. La pendiente que hacía la playa nos protegía en cierta medida de las balas que las ametralladoras y los fusiles, siempre que nos quedáramos tumbados, nos protegían. Pero la marea nos empujaba hacia el alambre, donde nos podían acribillar. Me arrastré hasta donde se encontró mi amigo Larry, el capellán irlandés del regimiento, quien blasfemaba mejor que cualquier aficionado. Maldito medio gabacho, si no querías estar aquí, ¿por qué carajo volviste? me pregunto. Reconfortado, así por el clero, saqué mi contacts, de nuevo, y empecé a disparar sin asomar la cabeza. Desde el aire, Easy Red debía parecer una lata de sardinas abierta. Las fotos hechas desde el ángulo de esa sardina no mostraban más que botas mojadas y caras verdes y pálidas. Por encima de estas, el trasfondo de humo de metralla, tanques quemados y barcazas hundidas. A Larry le quedaba un cigarro seco, y yo busqué en mi bolsillo la petaca y se la ofrecí. Él inclinó la cabeza hacia un lado para no ser alcanzado y tomó un trago por la comisura del labio. Antes de devolvérmela, se la pasó a otro tipo que había al lado, el enfermero judío, quien imitó la técnica de Larry con todo éxito. Y yo también me las apañé con la comisura para beber igual. El siguiente obús cayó entre el alambre y el mar, y todas las piezas de metralla encontraron un cuerpo en el que incrustarse. El culo arlandés y el médico judío fueron los primeros en levantarse en Easy Red. Hice la foto, cayó otro bus, aún más cerca. Yo no me atrevía a quitar el ojo del visor de mi contacts y disparaba frenéticamente una y otra vez. 30 segundos después, la cámara se había atascado. Joder, se había terminado la película. Rebusqué en el Makuto en busca de otro rollo y lo encontré, pero tenía las manos tan mojadas y tenía tanto miedo y me temblaban tanto que se me cayó el carrete al suelo y lo estropeé. Me detuve por un momento y fue entonces cuando empecé a pasarlo realmente mal. La cámara vacía me temblaba. Era un nuevo tipo de miedo en el que sacudía el cuerpo de pies a cabeza y me crispaba la cara. Nada parecido con la guerra civil española. Desenganché la pala e intenté cavar un hoyo, pero la pala dio en piedra así que me deshice de ella tirándola con rabia. Los hombres que me rodeaban estaban inmóviles. Solo los muertos de la orilla daban vueltas empujados por las olas. Un pequeño barco encaró el fuego enemigo y de él surgieron un puñado de enfermeros con cruces rojas pintadas en los cacos. No fui yo quien pensó ni quien decidió. Simplemente me incorporé y corrí en dirección a la barcaza. Me metí en el mar entre dos cadáveres. El agua llegaba al cuello, la revuelta marea me golpeaba el cuerpo y las olas me abofeteaban la cara por debajo del casco. Sustuve las cámaras por encima de mí y de repente caí en la cuenta de que estaba huyendo. Intenté volverme, pero no, no podía volver a enfrentarme a esa playa. Voy a subir al barco para secarme las manos, me decía a mí mismo. Alcancé el barco y de él salía los últimos médicos. Subí a bordo y según alcanzaba la cubierta sentí una sacudida. Y de repente, completamente, todo, incluido yo, estaba cubierto de plumas de ave. ¿Qué es esto? Me pensé para mí mismo. ¿Quién está matando pollos? Entonces vi que había volado la superestructura. Las plumas provenían de los rellenos de los chalecos a la vida de la tripulación. El capitán lloraba literalmente, mientras intentaba encontrar los trozos de su asistente, que estaban desparramados encima de él. El barco empezó a escorar, así que el capitán decidió comenzar a separarse lentamente de la playa para intentar llegar al buque nodriza antes de que nos hundiéramos. Yo viajé a la sala de máquinas, me sequé las manos y les puse nuevos rollos en las cámaras. Subí de nuevo a cubierta a tiempo de tomar la última foto de la playa, cubierta de humo. Luego fotografié a tripulación mientras se hacían transfusiones de sangre en la cubierta. Una barcaza pasó junto a nosotros y nos evacuó del barco que ya comenzaba a sumergirse. Pasar a los heridos graves del barco a la barcaza con más crepo fue la tarea más difícil. Y ya no tomé más fotos. Estaba demasiado ocupado trascortando camillas. La barcaza nos llevó por fin al Chase, el último buque del que había salido 6 horas antes. Y desde el que estaba desembarcando la última de las oleadas de la 16 Infantería. La cubierta, no obstante, estaba ya repleta de muertos y heridos que habían sido rescatados. Y esa era mi última oportunidad para volver a la playa. Pero no lo hice. Los chicos de la cocina que a las 3 de la mañana de la noche anterior nos habían servido café en chaqueta blanca, las manos enfundadas en guantes también blancos, estaban cubiertas de sangre y se esforzaban en coser las bolsas de los cadáveres. Los marineros izaban camillas desde barcadas a punto de hundirse. Empecé de nuevo a hacer fotos. Entonces, todo se volvió confuso. Y me desperté en una litera. Estaba totalmente desnudo y me habían tapado con una manta. Tenía algo atado en el cuello, un troce de papel que me quité. Ponía, caso de agotamiento, sin placas de identificación. La bolsa de mi cámara estaba en la mesa. Y yo recordaba quién era. Por la mañana el barco atracó en el puerto de Wemot. Una jauría de periodistas hambrientos que no habían obtenido permiso para acompañar a las tropas durante la invasión, nos esperaba a la entrada del muelle para conseguir las primeras historias directamente de los hombres, que habían alcanzado la cabeza de playa y habían vivido para regresar. Supe que el otro fotógrafo asignado, Maja Beach, había vuelto hacía más de dos horas y que no pisó la playa, ni siquiera llegó a dejar el buque. Y ya había ido de camino a Londres con su impresionante triunfo. Fui tratado como un héroe y me ofrecieron volver a Londres en avión y contar mi experiencia en la radio, pero aún tenía recuerdo demasiado vivido de la noche, así que decliné la oferta. Guardé los rollos, me cambié y volví a la playa en el primer barco disponible. Ahí sí que tuve valor para volver. Siete días más tarde me enteré de que las fotografías que había tomado en Easy Red se consideraban las mejores del desembarco. Sin embargo, un emocionado asistente del laboratorio había aplicado demasiado calor al secar los negativos. Las emulsiones se fundieron y se destintaron ante los ojos de toda la oficina de Londres. De 106 fotos que había tomado en total, solo se pudieron salvar 11. Los pies de foto de las fotografías, desenfocadas por el calor, decían que las manos de capa habían temblado violentamente. La guerra es como una modelo O. Cuanto más se envejece, más difícil es hacerle una foto y más peligrosa se vuelve. Bueno, pues antes de terminar el vídeo, quiero dejar claras unas cosas. Lo primero es que todo lo que tiene que ver con capa siempre genera un problema alrededor suyo. En este caso se dice que Robert Capa mintió. No sé qué mayor o no sé qué general estuvo hablando mierda de él. El caso es que decía que Robert Capa no había pasado ni 15 minutos dentro de Omaha. Y también dijeron que las fotos, él decía que eran 100 y algo y que solo se salvaron 11. Sin embargo, un estudio posterior de hace 3 o 4 años dijo que no se podían haber jodido las fotos por el ayudante. Pero hay testigos de que las fotos se jodieron. Entonces, yo creo, Robert Capa lo dice claramente, él huyó, huyó porque tuvo muchísimo miedo. Y yo creo que es totalmente normal que un civil que no es militar, y aunque sea militar, o sea, aunque sea civil, eso es una jodienda. Así que bueno, se salvaron 11 diapositivas, pero una no sé por qué no aparece por ningún lado, no la he podido poner durante el vídeo. Pero bueno, que sepáis la historia, ¿vale? Que esto tuvo follón, igual que tuvo follón el miliciano muerto, que luego después con lo de la maleta mexicana se enteraron que no era un montaje, que ese hombre murió de verdad, y murió el hombre que intentó asistirlo por el sur de España durante la guerra civil. Pero también otra cosa muy importante. A este hombre lo llamamos Robert Capa, ¿vale? Todo el mundo conoce a Robert Capa, todo el mundo alguna vez en su vida ha visto una foto de Robert Capa, aunque no quiera. Y Robert Capa murió en la guerra de Vietnam, de hecho os dejo aquí su última foto. Minutos después pisó una mina y voló por los aires. Y bueno, lo más importante, lo que quiero dejar muy claro. Este hombre no es Robert Capa. Enric Friedman no es Robert Capa. Robert Capa es Enric Friedman y Gerda Taro. Los dos. Robert Capa era el seudónimo con el que ambos sacaban sus fotografías. Cuando Gerda murió en la batalla del Jarama, en la guerra civil española, Enric dijo que no quería que se volviera a llamar Robert Capa. Y hasta el día de su muerte en la tumba le pusieron Robert Capa. Por eso quiero que tengáis claro, eran ambos Robert Capa. Cuando murió Gerda atropellado por un tanque ruso en la batalla del Jarama, en la guerra civil española, Se terminó Robert Capa. Pero bueno, espero que os haya gustado esto que he hecho con el audio y con mi voz. Pero bueno, básicamente es su testimonio. He acortado algunas partes que son paja mental. Pero yo sinceramente creo que seguramente estuvo más de 15 minutos. De hecho, el reverendo y el médico dicen que estuvieron aproximadamente casi una hora. Pero bueno, da igual. Estuvo en homaja y en la primera línea, primera descarga. O sea, es una locura. Pero bueno, espero que os haya molado. Y iré sacando más cosillas de historia. Muchísimas gracias a todos por ver este vídeo. Y por favor, si te gusta, pues suscríbete que es gratis. Le das like y todo lo que sea para que esto suba. Y a Twitch. A Twitch. A Chol Murciano. Twitch. Y si tienes Amazon Prime, pues te puedes suscribir gratuitamente. Que regalo muchas cosas. Este mes les hemos regalado un mapa de Omaha Beach. De Big of Map. Tamaño 2 metros por 90 centímetros. Eso he regalado a mis suscriptores este mes. Ahí lo dejo. Muchas gracias.